¿Prefieres usar pañales para adultos o cambiar el pañal de un adulto? Yo siempre he dicho que si yo fuera mujer, yo me haría en la toalla higiénica. Es un pañal express y no lo aprovechan. ¿Prefieres esquivar una montaña o vacacionar en la playa? Puta, yo soy Cristiano Ronaldo, yo prefiero esquivar una montaña. ¿Prefieres comer o solo beber? Yo me la como entera. ¿Prefieres vivir en el universo de Game of Thrones o vivir en el universo de The Walking Dead? ¡Uy, esa está buena! ¿Ustedes qué prefieren ahí, ah? Uy, mano, yo vivir en The Walking Dead. ¡A su, weón! Es que en The Walking Dead vas a morir, mano. ¿En The Game of Thrones? Puta, es que el The Walking Dead está God, weón. Sí, mano, yo creo que el The Walking Dead. Es que en el Game of Thrones vas a morir masacrado, te van a sacar la mierda eventualmente. El The Walking Dead puede sobrevivir. ¿Prefieres ser un excelente cantante o un excelente escritor? Puta, a día de hoy, yo creo que un excelente cantante... Mira, si tú eres un hombre y cantas bien... Tú cachas, weón, literalmente. No hay forma, weón. No hay forma que no lo hagas, weón. Por más feo que seas, si tú cantas bien, le enamoras, weón. Y le enamoras cantando mentiras, imagínate. Diciéndole que es la más linda, la más guapa, única. Hasta el toque, weón. Asombroso sería eso. ¿Prefieres tener un Lamborghini o un conductor personal? Es que en Perú tú no puedes tener un Lamborghini porque no tienes dónde manejarlo. Si se pueden pensar eso. La gente que tiene carrazos en Perú es estúpido, man. Es como que... ¿Presumes un carro? Para estar atrás de una combi, weón. ¿Literalmente presumes un carro por estar atrás de un micro? ¿Prefieres relajarte con Eminem o relajarte con Jay-Z? Uy, relajarte con Eminem debe ser buenazo, weón. ¿Prefieres no poder abrir puertas sin ayuda? ¿Prefieres no poder abrir puertas sin ayuda o no poder subir escaleras sin ayuda? Mira, yo prefiero no subir escaleras porque siento que no puedes entrar... Si no sabes abrir puertas, no puedes entrar a ningún lado, ¿no? Y no todos los lugares requieren escaleras. Hay ascensores ahora. ¿Prefieres trabajar como jugador de deportes electrónicos o como youtuber? Puta, como youtuber sí o sí, weón. Sí o sí como youtuber. Sí o sí, weón. ¿Prefieres comenzar cada oración con... Según mis cálculos... A terminar cada oración con punto. Mano. A la mierda. Ni cagando tengo 10 bebés, weón. No, no. Tengo 10 bebés y los vendo pensando. Obviamente, facilito. Stonks, stonks. ¿Prefieres pasar un día con un ser querido que falleció o explorar un día en el año 3000? ¡Oh, my God! Uy, no sé, ¿ah? Sí. ¿Ustedes preferirían pasar un año con un ser querido que falleció? Es que al 3001... O sea, ¿qué harías en el 3001, pues? ¿Es cierto? ¿Qué harías, weón? ¿Qué vas a hacer? No conoces a nadie. Todo va a ser cambiado. Te vas a desorientar. Sí, yo creo que mejor es con un ser querido. ¿Prefieres un peinado de los 80 o un atuendo de los 80? ¡Uy! Un atuendo de los 80 es muy God. Un peinado no creo, porque... O sea, encima, a día de hoy creo que está medio de moda, ¿no? Está medio de moda todo el tema retro. Las casacas. Las casacas y vestirse retro está de moda a día de hoy. ¿Prefieres descubrir algo grandioso y difundirlo o descubrir algo maligno y prevenirlo? ¡Hala! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que algo malo, ¿no? Porque, o sea... La gente normalmente cuando va a investigar cosas prefiere hacerlo más seguro. Nadie va a investigar... Investigar lo malo es más peligroso. Investigar lo malo siempre se da lo más peligroso. ¿Preferirías morir si no bofetearas a una nueva persona cada 12 horas o morir si no matas a alguien cada dos años? Bueno, la primera, ¿no? Porque matar a alguien... ¡Puta, qué feo! Ah, no, pero escúchame. O sea, cada 12 horas tienes que bofetear a alguien o si no mueres. Y la otra es... Mueres si es que no matas a alguien cada dos años. O sea, es que el primero no lo podrían hacer. No lo podrían hacer. No lo podrían hacer. Porque eventualmente tendrían que dormir. Pero pueden bofetear a alguien en la calle, ¿no es cierto? No, creo que la primera, la primera, la primera. ¿Prefieres tener tu mano constantemente abajo de tus pantalones o jurar que cada oración... O jurar en cada oración para siempre? Ey, bueno, la primera para estar calientito. ¿Prefieres olvidar quién eres o quiénes son todos los que conoces? Yo prefiero olvidar a todos los que me conocen. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que cuando yo conozco gente nueva me desarrollo mejor que con gente que ya conozco. No sé por qué es. ¿Prefierirías vivir 200 años como eres o vivir 100 años como Superman? ¡Oh, shit! La primera... No, la segunda. ¿Te imaginas volar por todos lados? Qué cool sería. Además, vivir más te va a hacer más triste porque vas a ver cómo la gente muere, güey. Y eso es algo que la gente no está preparada. Nosotros estamos preparados para... Digamos un premio de vida de 70 años. Imagínate 200. 200 años vas a ver morir mínimo a 3 generaciones de tu familia. Es demasiado, güey. Es demasiado, tío. Por eso la pregunta de la inmortalidad siempre es bien cuestionada. Porque, o sea, tú podrías vivir... Imagínate, te dicen, tú puedes ser inmortal. Pero ¿a cosa de qué? De vivir solo y eternamente envejecerás y morirás solo. Y vas a terminar sí o sí solo. Siempre solo. ¿Serás feliz? La cantaña es necesaria, pero la soledad casa debería ser eterna. ¿Prefieres tener un amor ilimitado o dinero ilimitado? Puta. Mira, es que el dinero no les va a llenar, gente. El dinero no te llena, loco. El dinero no te llena. El dinero no te va a llenar nada. La gente más millonaria es la que termina siendo más sola y más triste, güey. Yo preferiría tener el amor ilimitado de alguien y eventualmente el dinero va a llegar siempre. Es que puedas pensar, si ustedes se preocupan en agarrar y llenar su vida de dinero, lo único que van a conseguir y buscar es si van a quedar solos de por vida, man. Así funciona siempre, güey. Dinero, pucho, dinero. Dinero te hace feliz. El dinero no llena la felicidad, papu. El dinero no te da amor, pero te da tranquilidad. Es que el dinero lo que hace es que... Mira, solo pero con dinero. Es que vas a morir. No, no, no. Es que es feo. Eso es feo, gente. Eso es feo. Es un buen debate para hablar de eso, pero lo que yo tengo entendido es mientras más tú vas creciendo y más te vas abriendo posibilidades a tener más dinero, a tener más relaciones, peor y más solo te vas a sentir. Porque empiezas a tener una visión diferente del mundo, de la vida. Y si tu única preocupación termina siendo el dinero, podrás ser millonario, podrás presumir lo que quieras. Pero la gente eventualmente se acercará a ti y te verá como un recurso más que como una persona. Así es como pasa en la vida, mano. Así es sencillo. Y lo que pasa con el dinero es que, como tú dices, Favre, mira, no creo que el dinero no te da amor, pero te da estabilidad financiera. Si tú tienes estabilidad financiera, tú puedes agarrar y puedes movilizarte para donde tú quieras. Y eso es algo muy cierto, weón. Eso es algo muy cierto, weón. Eso es algo muy cierto a rescatar de que si tú escoges la opción del dinero. ¿Prefieres usar una Mac o solo una PC con Windows? Puta, PC con Windows. Hay que ser bien estúpido pero solo una Mac, weón. ¿Prefieres usar el trasero de un perro o el de un extraño? What the fuck? What the fuck? Nah, pero es que el perro siempre huele a caca, weón. El extraño, el extraño puede estar limpio. ¿Prefieres ser profesor de secundario o profesor universitario? Pucha, yo prefiriría sí o sí ser profesor universitario. ¿Sabes una triste realidad del país? Que a los profesores se les paga muy mal para el desempeño que hacen. Eso es muy triste, weón. Muy, muy triste. Literalmente, ser profesor de colegio en Perú creo que es de los salarios más bajos que puede ser de un profesional. Y es bien curioso porque si se pueden pensar un profesor de primaria cumple un rol tan importante en la vida de los estudiantes y es, por decirte lo que si no el más uno de los más importantes y es al que peor se le paga. Qué raro es, ¿no? Es rarazo el mundo para pensar esa pregunta, weón. Deberías estar casi sordo a escuchar todos los mitos después. Es que vas a estar jugando con delay, digo. Vas a escuchar todo muy tarde. Puta más, cagado, mi cerebro. Estar sordo es demasiado feo. Mucho delay. Sí, fue mucho delay. Mucho delay, mucho delay. ¿Preferiría nunca poder salir de su país de origen o nunca poder conducir? Pucha, yo prefiero yo prefiero nunca poder conducir. Nunca poder conducir. En Perú da miedo aparte de conducir. ¿Preferiría ser un Super Saiyan o un Maestro Jedi? Qué difícil pregunta. No, no sería Joku, no sería Joku, no sería Joku. Ponte la cabeza eso. Miren, yo en lo personal, yo en lo personal, por lo que he vivido con mi familia y porque yo tengo una colección con mi papá de figuritas de Star Wars y yo he crecido viendo Star Wars a la par que Dragon Ball, yo preferiría ser un Maestro Jedi. Pero la verdad, yo creo que más épico sería ser un Super Saiyan. ¿Tú te imaginas poder meter un Kamehameha? Yo creo que todos, algunos de pequeños, hemos metido al menos mínimo una vez un Kamehameha. Sí o sí mínimo una vez. ¿Preferirías tener 20 millones de suscriptores en YouTube o producir una película de acción de gran éxito? Por lo que he visto que si tú tienes una gran cantidad de suscriptores, película en el naranja. Es que miren, yo les voy a decir una verdad, les voy a decir una cosa que pueden incluso, lo pueden llegar a pensar de cualquier forma, pero si se pueden pensar es cierto. Tú puedes ser un gran productor, buenísimo, un capo, puedes ser un concha sumare, puedes tener todos los conceptos del mundo, pero a la hora de hacer una película, tú vas a la suerte de Dios, a que a la gente le guste tu proyecto. Si tú construyes una audiencia en YouTube, hagas el proyecto que hagas, va a haber un porcentaje de gente que le va a gustar y yo creo que te sale más rentable, sinceramente, tener 20 millones de suscriptores y facturar por lo que te pueda hacer eso porque ahí te dice una sola película, ¿me entiendes? Una película de gran éxito, pero muchos directores tal vez pueden producir una película, pero ahí son olvidados, ¿ya? Si tú eres una persona con 20 millones de suscriptores, aparte que recibes más reconocimiento, recibes más oportunidades y recibes, ¿cómo se llama? Más comentarios de gente que te apoya. Aparte, digamos que YouTube puede ir a cualquier público de cualquier plataforma. Yo creo que, o sea, a mí me reconfortaría más tener 20 millones de subs y sacar un video y que haya un culo de apoyo. Me gustaría muchísimo más. Es que yo siento que la película, aparte que toma mucho, es que lo que no sabe la gente es que para tú grabar una película necesitas demasiada plata, man. Es demasiado dinero lo que necesitas para hacer una película. Fue de bromas. Ojo, y esas 20 personas te llenan taquillas. Claro, encima eso es otra cosa extra. Es que mira, para que tú te hagas una idea, es que es mucho tiempo, es mucho tiempo, es mucho dinero, tienes que pagar muchas cosas. Estarías... Es una buena pregunta, por ejemplo, esto. Pero yo me voy con la primera, porque con esto acá, tú a la larga, puedes tal vez incluso sacar algo más que con una película. Podrías sacar algo más. Y aparte, te daría más contacto para muertes en el mundo. Preferirías que todas las plantas griten cuando las cortan o que todos los animales pidan por sus vidas antes que los maten. Se imaginen que todos los animales antes de morir hablen. Oigan, ¿ustedes creen que si todos los animales hablen antes de morir seríamos igual de... O sea, ¿se comería tanta carne en el mundo? No, pero no te pongas a pensar en tu perro, ponte a pensar en una vaca, ponte a pensar en una oveja, o ponte a pensar en una vaca, así simplemente. Miguel, Miguel. Pero yo creo que la primera, ¿no? Preferirías pisar accidentalmente un ladrillo de Lego o pisar accidentalmente mierda de gato. ¡Ah! La caca de gato huele a basura. Los que tienen gatos me pueden decir, confirmar que yo prefiero sí o sí pisar un Lego, pero ni cagando piso de gato. No piso caca de gato. Imposible. La caca de gato huele a mierda pura, man. Preferirías casarte a los 10 años o no casarte nunca. Yo creo que a día de hoy el matrimonio... Men, a mí me ha pasado que yo siempre he pensado que es como que uno no tiene que estar con una... O sea, uno no tiene que decirle a la persona que le gusta. O sea, si quiere estar con ella, ¿me entiendes? Eso de pídeme para ser tu novio, festejar los aniversarios... Bueno, esas son ideas que se han creado con el tiempo que tratan de venerte las empresas para que tú compres sus productos. Así de sencillo. Porque si tú quieres a una persona, no le propones estar. El sentimiento es mutuo y listo. Ambos son felices, me parece. Yo prefiría no casarme nunca, la verdad. No casarme nunca, no casarme nunca, no casarme nunca.